A través de los foros regionales determinará el PRD qué clase de fuerza política de izquierda quieren formar para encarar la próxima administración, ya que en la actualidad la estructura del Sol Azteca se encuentra agotada. El líder del PRD, Manuel Granados, aclaró que no se hará un procedimiento legal para que pueda continuar al frente del instituto, por lo que esperará a diciembre cuando se defina el futuro del PRD. El resultado final es una refundación del PRD o un nuevo partido político, hacia allá están orientados. Documentos básicos y un tema de organización de reglas internas y esto debe ser por refundación y en ello va el tema de la dirigencia, un nuevo partido con nuevas reglas, pero no con las que existen porque esas están agotadas.